que te quiere compadre, la raza que, la raza que, digo, te queremos más bien, tu raza que te queremos y que seguimos la música desde aquellos tiempos del Pegaso, desde ahora, bueno ahora ya hablando en serio y hablando dentro de lo que es lo, lo este, el presente y lo profesional de Milo Reina vamos a dejar atrás historias, bueno si, si vamos a, vamos a traer un poquito las historias pero vamos a dejar atrás este, ya sabemos tu trayectoria, sabemos todos tus éxitos, los conocemos, los cantamos, los hemos bailado pero mucha gente se ha quedado con las ganas de saber si Milo Reina en realidad, la verdad, si es neta o es pura faramaya o fue pura faramaya en su tiempo para hacerse publicidad, que si estás peleado con el pollo Esteban que si, que si, que si no lo puedes ver ni en pintura bueno la verdad no me ocupo, no me ocupo, no puedo decir que, que me esté amargando la vida por estar pensando en eso no, 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 no me amargo con eso, eh, el tomo otro camino y ojala le vaya bien, yo, yo, yo me ocupo de lo mío yo ni en el, ni en el mundo lo hago compadre ya ves que le dices que el mendigo bajolote y que no se que tanto rollo, pues que te hizo compadre, que te dañó, que te hizo que... no, nada, el fue el que se sintió ofendido, no, yo, yo para nada porque tú le... yo nada más siempre me defendí, es todo lo que hizo porque ya ves que de repente, hasta legales, verdad, que, malvote y que no se que tanto rollo los traían diez años con eso y todavía no se cansan no, ya, ya se acabó eso, ya se acabó ya está todo tranquilo a partir del pega-pega para acá ya se acabó eso o sea, como ya agarraste nuevamente la hebra de la música, de los éxitos de ese rollo desde son cosas del amor, son cosas de tu edad de la cantante este va, este desde las cosas del amor ya, como que Emilio ya es otro, eh sí, ya, ya es, bueno, básicamente lo mismo, nada más hubo una pequeña modificación ahí que ya todo el mundo sabe eh, eh, en Estados Unidos seguimos siendo Pegaso como quiera y, y, pues adelante, no, no hemos tenido ningún problema, no nos, como te digo, no nos amargamos la vida pensando en, en, en gente que, que no nos interesa lo más mínimo vale, llenadera cabezota ándale, 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 se va a enojar tu mamá, ándale, esta canción es el recuerdo para ti